¿Qué tal mis amigos de TuConcierto.net? Estamos en vivo desde Sandworks Multiplaza Celebrando o siendo parte De la celebración del primer año de aniversario De XFM, por acá hay un meet and greet Con Pamela Cortés, y le damos las bienvenidas Para que vean, vamos a entrevistarla También vamos a conocer a las demás voces de XFM Ya tú me conoces, Boris Vega, vas a conocer a Anabel Castillo A Maika Fernández, y qué pasó aquí Con los oyentes a través de TuConcierto.net Y seguimos por acá Y me encuentro con mi compañera Anabel Castillo Que también está en este tremendo meet and greet Junto a Pamela Cortés, ¿cómo estás? A Anabel Castillo, que bueno, por primera vez En video para TuConcierto.net Nos encontramos aquí en Sandworks Multiplaza Con un súper especial meet and greet Para muchos ganadores y también para el staff de XA Pamela Cortés, un excelente concierto Sí, bueno, este es parte del aniversario Del primer aniversario de XFM Así que Ani, vamos a ver qué dice Maika Que también está por acá, y las demás personas Los oyentes que se ganaron este tremendo meet and greet Hoy me encontré a Maika Fernández por acá En este tremendo meet and greet de XFM Junto a Pamela Cortés Bueno, Maikita, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Muy, muy bien Bienvenimos a lo que nos gusta A pasarla bien con los artistas Con los oyentes también Y a comer despelo, mexicano Bueno, llegó el momento De buscar a la artista invitada A este tremendo meet and greet de la noche de hoy Me refiero a Pamela Cortés Vamos a buscarla por acá donde está sentado Después, a ver que nos cuente una experiencia Del día de ayer De lo que pasó en su concierto ¿Cómo estás Pamela? A ver si vienes por acá Y nos da placer la entrevista Está ocupada Así que no podemos hacer mucho Mentira, mentira, mentira ¿Cómo estás Pamela? Voy, voy, bien ¿Y tú? Contenta que estés por acá con nosotros La gente de XFM Gracias, gracias por la invitación Y esto está bastante entretenido Estamos empezando la noche Bueno, contentos también Después de haber presenciado tu concierto La noche de ayer ¿Cómo te fue? ¿Cómo tú piensas que te fue? Ay, feliz Yo creo que todo salió de maravilla La gente, el público Muy cálido, muy cariñoso Muy atento Cantando las canciones Coreando dicen como locos O sea, creo que yo lo disfruté más que ellos Si me puso la piel de gallina Lo disfruté mucho A nosotros nos gustó bastante Bueno, no es la primera vez que vienes a Panamá, ¿verdad? No, ya he venido algunas veces Pero últimamente estamos haciendo como un poquito más De promoción, más de bulla Cada vez que vengo Oye, ¿tienes algún plan en el futuro? Como Pamela Cortés ¿El disco nuevo o quieres seguir con la gira? Pues esta producción está nuevita Está recién salida Así que tenemos para largo con este disco Vamos a estar en promoción Ahorita voy a poder hacer promoción de este disco nuevo Vamos a hacer un lanzamiento doble Dos canciones al mismo tiempo Y ya, estamos como locos Y tenemos para largo con esto ¿En otro estilo interpretarías temas en otro feeling? Como le decimos aquí en Panamá Claro Hay que probar Hay que probar todos los géneros que hay Me gusta ir probando diferentes estilos musicales Bueno, Pamela, un saludito Saludos a toda la gente de EXA Estamos aquí disfrutando, pasando el rico con toda la gente de EXA Como fans Un abrazo y pues seguimos disfrutando esta noche Gracias Cansada de esta terrible ansiedad Sigo intentando descifrar Son cristales rotos Son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar ¡Gracias! Gracias.